... Celanese Mexicana presenta... ...A Paco Malgesto... ...en la hora... ...Celanese... ...¿No entiendes? No. ...Puedes tener lo que quieres. Gracias. ¿Qué te gusta en México? Oh, me gusta la lucha. ¿La lucha? Los toros. ¿Cuánto tiempo en México? Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Una semana, una semana. Es supremo. ¿Qué has visto en México? ¿Bullfights? ¿Toros? ¿Qué más? El Palacio. El Ballet Folclórico. El Ballet Folclórico. El Museo. El Museo. El Museo. Señorita inteligente y culta. El Ballet Folclórico. El Ballet Folclórico. El Ballet Folclórico. ¿Vieron el Ballet Folclórico? ¿Vieron la corrida de ayer? Sí, sí. ¿Qué te gusta? Oh, muy bien. ¿De qué? ¿De qué? Dice, ¿el séptimo toro le gustó? ¿Le gustó la faena del séptimo? Ay, a usted de aquí no le va a gustar. Ustedes saben que en el séptimo toro que fue de regalo, el torero sevillano Paco Camino hizo una faena de antología fabulosa, extraordinaria, de las que quedan en la historia, de las que se lleva no solo en el recuerdo, en la mente, sino en el alma también. Bien. ¿Te gustan Bullfight? ¿Te gustan The Seven? Oh, sí. ¿Te recuerdas el nombre del Bullfighter? Paco Camino. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este programa. Te deseo muy buena suerte y disfrutar tu viaje a México. Gracias. Les doy las gracias por estar con nosotros. Y ahora, hablando de Bullfight, ¿no sabes quién tenemos aquí? ¿Ges? ¿Ges? No. ¿Cómo se dice adivinen? ¿Ges? ¿Ges? ¿No? ¿No? Pues hablando de toros y diciendo que le gustó mucho el séptimo toro, pues justamente a Paco Camino, ¿no? Bueno, lo presento, introducing. Cam, Paco. ¿Tu padre es inglés? ¡Vaya! ¿Cómo anda usted en inglés, matador? Fatal. Oiga usted, ¿cómo hablan el inglés los andaluces? Dígale usted, you are beautiful. A ver. ¿Cómo, cómo? You are beautiful. You are beautiful. Perfecto, con un acento flamenco y andaluz que no puedo leer. Bueno, here is the Bullfighter. Muy bien. I say Bullfighter. He is the Bullfighter. Tato Camino. No. I know. Muy bien. Muy bien. Sí. No, don't try, don't try. Muy bien, and you give him, you give him an abrazo, an embrace, and a little kiss, please. Yes, yes. A surprise. A surprise. Well. Thank you very much. Y siquiera, y siquiera, y siquiera como para pagarme el favor. For me nothing. Thank you. Very good lad. Bueno, Paquito, no se puede usted que no de los premios que van ganando los toreros a los de las orejas, las palmas, los rabos de los toros. Bueno, decía yo, y usted lo sabe, la faena a estas alturas, amigos, en México entero, no hay quien no sepa de la escandalera del estrapalurcio que armó ayer este torero joven y extraordinario. Era una faena que tuvo todo. Tuvo valor extraordinario, poderío, intuición, talento, sitio, arte, colorido, temple, en fin, la faena clásica para quedar en la historia de la fiesta de toros. Pero, si me permite usted, Paquito, yo creo que sería bueno que usted, aunque sea brevemente, nos cuente de su vida. ¿En dónde nació? Pues yo nací en Cama, un pueblecito, está a unos 3 kilómetros de Sevilla. Ajá, torero de Camas, pero prácticamente sevillano, andaluz. Bueno, ¿cuántos años hace? Pues así es el 41, el 14 de diciembre. Pero no, con usted a hacer cuentas, 41, 21 años. 21, cumplo 22, 14. ¿Y ya le urge cumplir 22? No, ni hablar. Ah, me parece que está usted bien y que es inteligente. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven le urge cumplir años y tener más, pero cuando pasa uno de los 40, yo no sé cómo será eso, pero me han dicho, le urge a uno no cumplir o cumplir menos. Bueno, y después me figuro que empezó su vida estudiando. Pues, sí. ¿Sí? No mucho. Fue muy poco al colegio. Sí, no se puede estudiar y ser torero. Fue muy poco al colegio, me parece bien. Además, qué bien que no siguió en el colegio, fíjese usted el torero que nos hubiéramos perdido. ¿Y cómo fue que se le metió el venenillo del toro en la sangre? Pues, ya que en mi casa, pues había... Dejaban los aficionados y eso, dejaban los capotes en mi casa, las muletas y eso. Y entonces, pues yo desde muy pequeño, desde que tenía como unos ciento o ocho años, pues empecé ya y a los nueve años me puse delante de una becerra la primera vez. Ajá. Que a los nueve años se puso delante de una becerra. ¿Y cuándo debutó como novillero? Debuté de novillero sin caballo y debuté con once años. ¿A los once años de edad? ¿Un niño? La primera vez que me empecé de torero. ¿Y de novillero ya en serio, con caballos? Eso fue en el año 58 en Zaragoza. ¿Y cuándo tomó la alternativa? El 60. ¿El 60? ¿Quién se la dio? Jaime. ¿En dónde? En Valencia. Ajá. Bueno, ¿quién usted ha sufrido percances serios, no? Pues sí, he sufrido unos cuantos. ¿Jornadas? ¿Le puedo hablar de esto? Porque al fin falta mucho para que se vuelva a vestir de torero. Sí. ¿Eh? Pues he tenido... Tuve la primera en el de novillero, el año 59 en Arcañiz. Luego tuve el año 60 una en Parma, Mallorca. El 61 tuve una en Madrid, otra en Birbao y otra en Salamanca. Y este año pues solamente me ha pegado cada vez aquí, que en fin, que no ha sido mayor cosa. Bueno, o sea, cuatro o cinco coronadas serias y graves, de manera que miren ustedes que no es nada fácil ser torero. Este, cuesta mucho sudor, mucha sangre, mucho esfuerzo. Paquito, ¿le puedo preguntar si usted está contento con la faena que le hizo ayer a Novato el séptimo toro de don Mariano Ramírez? Seguramente estoy contento, ¿no? Estoy contentísimo, pero yo creo que lo puedo hacer mejor todavía. No, ya está exagerado, que eso sí me parece que es una exageración. No, no, no. Yo creo que lo puedo torear más perfecto que lo toreé ayer. Pues mire usted que ayer ha empezado metiéndolo en la muleta con un talento y con una suavidad, con un mando, con una suavidad de muñeca. Y después los derechazos y los pases naturales que tenían todo, la muleta bien templada, aguantando, parado, con una línea firme. Y sobre todo mandando, ligando y poniéndole un temple y un sello y una personalidad y un arte grande y una enorme alegría a su toreo. Con una gran pureza. ¿Usted cree que lo puede hacer mejor? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que ayer le sé bastante fibra, ¿no? Con mucha fe. Bueno, Paquito, ¿usted ha toreado, siente que ha toreado algunos toros en su vida mejor que el de ayer? Pues yo creo que sí. Toreé uno en Madrid. Toreado este año, he toreado por menos tres o cuatro toros mejor que el de ayer. Pues las que habrá armado. Oye, a usted le preguntaré, ¿por qué no se acomodó usted con su primer toro? Bueno, porque, no sé si, porque soy muy especial para los toros o una cosa así, pero a mí cuando me hacen una cosa fea que no va por el sitio que a mí me conviene, pues no lo puedo ver. Temperamento y pupila, que dicen ustedes, talento. ¿Y su segundo toro? ¿Se le frenó así aquí y usted dijo a otro? No, que el toro fue a la manzote y eso y pegaba unas oleadas y eso y... Pero usted no sabía, ni había visto, ni conocía el toro que regaló, es decir, no tenía por qué saber si iba a ser bueno o malo. No, yo no sabía, yo no sabía el toro ni que había ni siquiera, yo nomás que me dio la idea de echar a otro toro ya que, pues había estado malamente los toros y quería estar bien, quería corresponder a la afición mexicana y pues tenía yo tanto gusto de brindar el toro. Y lo correspondió en forma grande, pero ¿le gustó a usted como la afición mexicana le correspondió a usted? Hombre, no me va a gustar. ¡Claro! Oye, ¿usted tiene alguna superstición? No, de nada. No, no, usted no es de los toreros antiguos de Patilla, llenos de supersticiones. No, no. Usted es de la era atómica. Soy medio gitano, pero no tengo... Sin supersticiones. ¿Tiene algún gusto especial por los colores en los ternos de luces? Pues el morado y el azul fuerte, como el que saqué allá. Me gusta mucho, el azul marino y el morado obispo. Sí. Bueno, ¿cuántas corridas más toreadas en México, Patito? Bueno, pues solo me queda... Bueno, en México, en la capital, solamente me queda una. Pero para las que quiera, me figuro, después de lo de ayer. No sé. Total, ¿lo está usted pasando bien en México? Superior. Superior. Me da mucho gusto. Y le agradezco muchísimo su visita, que me ha permitido presentarle al público mexicano, al aficionado a toros y al que no lo sea, a un torero. Los pies a la cabeza, de la montera a las zapatillas, pero un torero completo, que tiene todo lo que hay que tener, empezando porque parece torero, tiene tipo de torero, y después tiene valor de torero, tiene gusto de torero, tiene personalidad de torero y tiene talento de torero. De torero bueno. A un torero bueno, al que admiro y que ayer me dejó convencido. Superior. Muchas gracias.